¿Quieren socistas junta de gobierno sin rotación? Diputados locales de Morena afines a Grupo Universidad, así como una legisladora panista, un panalista y otro pesista, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que el grupo parlamentario con mayoría absoluta presida a los tres años la Junta de Gobierno. Para ello, la propuesta contempla modificar el artículo 98 para establecer tres casos, en dos de los cuales se prevé que la titularidad de dicho ente dure todo el ejercicio legislativo, es decir, tres años. El inciso A del planteamiento supone que será presidente de la Junta de Gobierno durante todo el ejercicio constitucional el diputado coordinador del grupo parlamentario que tenga mayoría absoluta, entendiéndose por esta la mitad más uno del total de diputados que integran la legislatura. El Congreso de Hidalgo está conformado por 30 legisladores, por lo que ese supuesto se cumple con 16. Morena está representado en la Cámara de Diputados por 17 congresistas. El número al segundo del inciso B establece la figura de voto ponderado para que cuando un grupo parlamentario no tenga mayoría absoluta en el Congreso, quien presida la Junta de Gobierno sea electo por consenso de los coordinadores de bancada y dure en el cargo todo el ejercicio constitucional. La tercera propuesta contempla en el siguiente párrafo la rotación de la titularidad de dicho ente solo cuando dos o más grupos parlamentarios tengan el mismo número de diputados. La presidencia durará un año y será ocupada de manera alternada por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor porcentaje de votación, ocupándola en el primer lugar quien haya obtenido el mayor número de sufragios, señala la iniciativa. La propuesta además considera adecuaciones como incrementar la duración de la mesa directiva, la cual ya no sería mensual sino por periodo legislativo. Además adaptar las denominaciones de algunas comisiones permanentes de acuerdo con la necesidad jurídica y social, así como adicionar la del agua. También pretende crear la unidad de evaluación y control que vigilará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de sus servidores públicos, entre otros. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.